Música Hey que onda gente de youtube como estan aqui les saludo a su amigo miguelos1989 Pues bien el dia de hoy estamos aqui en un nuevo video de pruebas de rendimiento En esta ocasión le toca el turno a need for speed 2016 Esto mas que nada peticion de algunos cuantos usuarios Me han pedido que haga videos de otro tipo de juegos como Call of Duty Black Ops 3 Sin embargo ese no lo he podido conseguir Y este juego lo pude conseguir gracias a las versiones de prueba que permite jugar este Origin Nos permite jugar durante 10 horas la versión completa de este juego Ya pasando las 10 horas obviamente no lo podemos jugar Así que bueno quise aprovechar para hacer este video de pruebas de rendimiento Ya que varios me lo han pedido Pues bien como de costumbre vamos a iniciar con una resolución de 1080p Posteriormente bajaremos a 900p Y por ultimo a 720p Ok Más que nada porque como ya se los había mencionado en anteriores videos Este Estas son las resoluciones estándar en torno a la alta definición Después vamos a ponerle acá lo que son las texturas Esta la tenemos en ultra Tenemos alto, medio, bajo Lo vamos a dejar en ultra Ya que en ultra rinde muy bien el juego A full HD por cierto Cabe mencionar que no mantiene los 60 cuadros en full HD De hecho el juego se mantiene entre 50, 51 a unos 45, 44 FPS Más o menos en ese rango anda Por eso aquí yo les aconsejo que en este juego si lo quieren jugar a 1080p Apaguen la sincronía vertical La sincronía vertical solamente la sugiero cuando están entre 60 y superan los 60 Para que su GPU no trabaje de más Y se mantenga sincronizada la pantalla con La frecuencia de la pantalla con los FPS que está produciendo el juego Desenfoque de movimiento lo tenemos enactivado para que ustedes O mejor dicho Para que las caídas de FPS se amortigüen Ya que este juego suele tener ciertas caídas en momentos puntuales No es muy frecuente así que no se alarmen por eso Calidad de sombra la tenemos en alto Las sombras las pongo en alto porque este tipo de efectos es lo que más consume Es de los que más consume GPU así que yo les sugiero que la pongan en alto Oclusión ambiental la tenemos en SSAO Tenemos también HBAO Sin embargo este tipo de SSAO es la que menos consume así que por eso la activo Tenemos calidad de efectos la tengo en Ultra Ya que estos no consumen mucho y además se ve bastante bien Así que como no tiene mucha repercusión en lo que es el rendimiento del juego Así es recomendable activarlo Calidad de geometría la tenemos en Ultra Ya que al igual que este no repercute mucho en el rendimiento del juego Y pues bien suavizado del entorno lo tengo apagado porque esto no es más que Anti-Aliasing Y ya saben que el Anti-Aliasing consume una barbaridad de GPU Por ende es recomendable tenerlo apagado Y pues bien vamos a comenzar a jugar para no prolongar tanto este video Ok ahí andaba un tipo esperándome no sé qué onda Estaba atrás de mi coche Ahorita está... ¡Ay joder! De la mañana No vi ese maldito trailer Algo que no me gustó de este juego gente Es de que es únicamente online Si ustedes lo piensan jugar solo Sin necesidad de internet La verdad olvídense del juego El juego exige tener sí o sí internet Así que bueno Yo en lo personal no lo voy a comprar simplemente por ese punto A mí los juegos que nada más se... Los juegos que dependen de estar conectados a internet No me interesan No me convencen No me gusta depender pues de... De los servidores de EA para poder este jugar Aquí el juego nos está yendo a 54 FPS Bueno vamos a dar la vuelta Una de las cosas que tampoco me gustó del juego gente Es de que tiene muchas cinemáticas Cuando recién lo puse fácil Se llevó una media hora de puras cinemáticas Así como lo oyen Por eso no, eso no me gustó Me pareció bastante molesto Uno quiere jugar y te ponen media hora de cinemáticas La verdad ahí se pasaron Y lo que sí me gustó del juego Es que tiene un motor gráfico excelente El juego se ve muy muy bien En serio, se ve fascinante el juego Tiene un apartado gráfico muy bueno Los efectos, la iluminación, la verdad Yo siento que se lucieron En el apartado gráfico de este juego La banda sonora no les puedo decir La verdad La pagué desde el principio Para poder hacer el gameplay Ya que creo que tiene música licenciada Y para evitar problemas de copyright Y todo ese tipo de cosas Una de las cosas que no me gusta gente Y eso se los voy a decir ya Por si llegan a verlo ahorita Es que el juego está lleno de bugs Ya van dos veces que En las que intento hacer el gameplay Que el carro se cae O sea, vas conduciendo Y de repente se cae Se cae del asfalto Y se ve todo negro Y el carro cayendo al vacío Me ha pasado dos veces Eso es un bug Eso no tiene nada que ver con Con la PC Es un bug Y digo, no tiene nada que ver con la PC Porque podemos ver que el juego rinde bien Sí, tiene caídas Eso ya se los había dicho Tiene caídas Pero las caídas no se notan tanto O sea, no No fastidian la experiencia de juego O sea, el juego es bastante jugable Por ejemplo, ahí pudimos ver Algo de Zootering Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Es parte de este juego En sí No podemos decir que tenga La mejor optimización del mundo Sin embargo El juego Se puede jugar muy 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 bien Como lo he mencionado anteriormente Para que un juego Se pueda considerar jugable Tiene que ir Por lo menos A 30 cuadros por segundo Ya de 30 cuadros para abajo Yo lo considero injugable Jugarlo a 25 FPS 20 Lo considero ya injugable Puede molestar bastante Marear incluso Y si no juego carrera Ahorita gente Es por eso que les acabo de mencionar Que Está lleno de cinemáticas el juego Y la verdad Es un fastidio Esto que Ah es para tonear Si es cierto Es para Para tonear el carro Como pueden ver Casi no hay este Caídas Aquí No hay este Zootering Como hace rato Cabe mencionar Que también Zootering Puede depender del disco duro En mi caso Por ejemplo Mi disco duro Es este En el que tengo instalado el juego Ya que tengo 3 discos duros O mejor dicho 3 unidades de almacenamiento El disco duro En el que tengo instalado el juego Es de un terabyte Y es ni más ni menos Que a 5400 revoluciones por minuto Ya se imaginarán En este tipo de juegos Yo les sugiero Que mejor lo instalen En uno de Siete mil doscientas Ya que Les puede dar Esos problemas de rendimiento O bien Puede tardar bastante En encargar las partidas Puede demorar mucho Así que no comentan Ese mismo error que yo Ah miren Un camión de Hot Wheels Órale Eso si no me lo sabía No sabía que Que estaban Publicitando Hot Wheels En este O mejor dicho Promocionando Hot Wheels Aquí nos está yendo A 43 Más que nada Por los efectos de lluvia Los efectos de lluvia Como consumen GPU Pero se ven muy bien En serio No sé si en el video Se alcanza a notar El coche Se ve así Como mojado Se ve bastante bien En serio Se ve genial Ok Bueno yo creo que vamos a bajar ya La resolución Vamos a detenernos aquí Vamos a ponerle Select Digo select Porque estoy usando un control De Xbox 360 Vamos a ajustes Gráficos Y vamos a 900p 1600x900 Aplicar Ahí está Pues a 900p El juego nos está yendo Mucho mejor Que a Full HD Podemos ver Que va a 65 66 FPS Ya si el juego Nos está yendo A esta cantidad De cuadros por segundo Lo que se sugiere Es de que Se active La sincronía vertical Así que si ustedes No quieren jugar De 40 a 50 FPS Lo más recomendable Es de que lo pongan A 900p 900p Como pueden ver Rinde muy bien Bastante Bastante bien No tenemos caídas El juego se mantiene Entre 60 58 FPS Bueno tiende a bajar A 58 Eso creo que fue una foto Si No se que Ese flasheo Como tengo apagado El audio Tengo apagadas Las bocinas Más que nada Para que no se mezcle El sonido del juego Con la grabación De voz Se escuche Un santo relajo Pero bueno A 900p El juego va De maravilla Y se reduce Bastante el consumo De GPU Ya que a Full HD El juego consume Casi los 2 GB O sea no consume Los 2 GB En sí Pero si está rozando Ese límite Y a 900p Pues va bastante bien Me estrellé Soy bastante malo Conduciendo Ya muchos que Que me han visto Jugar juegos de carreras Lo sabrán Y ahí están persiguiendo A un tipo A uno de los Que están en esta partida Como saben El juego es dependiente De Rondine Así que vamos a Entrar en sesiones Sesiones multijugador Por decirlo De alguna forma A ver Vamos a ver Si puedo A ver si no me saca Del juego Porque les digo Tiene muchos bugs Voy a ver Si puedo Este Poner el mapa Ahora no me sacó Hace rato Me había sacado A ver Vamos a ver Si hay una carrera Que no tenga Cinemáticas Por acá ¿Qué es esto? No tengo Ni la mayor idea Ni la mínima idea Pero Ok 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 Ah miren El menú se activa Con la cruceta Eso no me lo sabía No encuentro carreras Bueno Ni modo Nos va a tocar Conducir Hubiera estado genial Que tuviera vista Interior El juego A ver Vamos a darnos La vuelta Aquí bajaron A 50 FPS Hubo un bajón Uy Ahí los está persiguiendo La policía A ver si no aparece Ese bug Que les estoy diciendo Aquí bajó Un poco A 55 El juego Está consumiendo Unos 6 GB De RAM Así que si lo quieren jugar Les sugiero Que le pongan A su compu Unos 8 GB Para que lo puedan jugar bien Choqué con ese jugador Así que en teoría Podríamos decir Que Que el juego Con una computadora Un ordenador Con las características De este De este que tengo Funciona mejor Que en un Xbox One O un Play 4 Ya que el Play 4 A 900p Se mantiene A 30 FPS El Xbox One Igual Y A 1080p Tenemos una tasa De 45 A A 50 ¿No? No sé cómo regresarme A la ciudad Vamos a ver si por acá Esperen Creo que me está persiguiendo La policía Sí Qué bueno que viene el mapa Así que sugiere ¿Qué sugiero Para poder jugar Este juego? Bueno Sugiero Que tengan mínimo Mínimo Un i3 ¿Por qué un i3? Si es un procesador De dos núcleos Bueno Lo que pasa Es que el i3 Es un procesador Que tiene Tecnología HT Es decir Que simula Tener este Simula Otros dos núcleos Aparte de los que ya tiene Es decir Tiene dos núcleos físicos Y dos virtuales Por ende Lo pueden jugar Perfectamente bien El juego Con un i3 Ya como Sugerencia normal Por decirlo De alguna manera O recomendada Pues un i5 Un i5 Un 4460 Como este Un 4590 Inclusive ya Los procesadores De 15 De sexta generación Pues deben De ir también Muy bien Incluso Ligeramente mejor No creo que haya Una diferencia Tan abismal En cuanto a rendimiento Podemos hablar De una diferencia De un 10% Un 5% Tal vez Vamos a A pelear Acá con la patrulla Ole A esa estuvo buena Me gustó Como quedó Esa jugada Maldito tutorial Ok Ya ahorita Vamos a bajar A 720p Ya para finalizar El video No hay mucho Que mostrar En el juego Es un juego De carreras En si No lo he jugado Mucho Porque como les digo Es una versión Este De prueba Nos permiten aquí Probar el juego Unas 10 horas Así que no puedo Probarlo mucho Además de que Carezco un poco De tiempo De tiempo Mejor dicho A ver si ya llego A la ciudad Porque ya me cansé De estar acá En lo desolado Creo que me retaron Una carrera Vamos a ver Voy a ver Si no se demora Mucho en cargar Si se demora Mucho en cargar Voy a tener que Pausar el video Esperemos Voy a pausarle Bueno gente Ya estamos aquí De vuelta Acepté el desafío Tuve que Pausar El video Aquí me retaron Unos tipos Una carrera Me van a ganar La verdad Yo no soy bueno Jugando Juegos de carreras O quien sabe Además de que Voy empezando Ya han de tener Su coche bien tuneado Miren Ese es el bug Del que les estoy hablando Ese es el bug Del que les estoy hablando Gente, observen Ya van tres veces Que me pasa Ya van tres veces Que me pasa Sinceramente No se que Que onda Con estos bugs Sinceramente No se que Que pasa No se si alguien Ya Alguien de ustedes Ya haya jugado El juego Y les haya pasado Lo mismo Pero bueno Ok No Ya va a ser Bien cabrón Para que los alcance Bueno Ahí ya Alcance Ya voy a alcanzar Este Si Ya van tres veces Que me pasa Ese bug En distintas partes Del mapa Ya Rebasea Ese Me doy cuenta Que en este juego Siempre es de noche Eso Como que Me da cierto aire Al underground 2 En ese juego Siempre era de noche Uy Ya para alcanzar No es tan difícil Creo que ya Alcance a A otro Ah que buen de arrape El otro Quedó bien atrás Aquí no se Por que el juego Ya empezó A consumir Sus Sus 2 GB De RAM Casi sus 2 GB De RAM Porque no Todavía no son Los 2 GB El si Epa Le Ah miren Creo que trae nitro Creo que trae nitro Ah no inventes Maldito camión Ya valió Madre Ya valió Ya valió Chetos La La carrera Ah voy en quinto lugar Yo pensaba que iba como Como en sexto Algo así Ah pero ya casi alcanzó así Tuvo suerte De que yo me estampara Contra un camión Está muy larga Está muy larga la carrera Muy pero muy larga Qué onda con ese Está en el sentido contrario Bueno por lo menos Me dio chance Cuarto lugar Para hacer mi primera carrera Mi primera carrera Pues Más o menos Regular Ok Pues bueno aquí vamos a bajar La resolución a 720p Nada más va a ser por un momento Ya para Que no se prolongue más el video Ok ahí está Aplicado Esperemos a que se aplique Y ya está No pues así tenemos Que serán Nos Qué pasó Qué pasó Entró Entró Una carrera Sin darme cuenta Creo que sí Bueno O creo que es la misma Bueno da igual El juego nos está yendo A 72 fps Cuando antes nos iba A 60 63 más o menos Ah Era para acá Eso me pasa por no seguir los señalamientos En estos casos gente Cuando Reducen tanto la resolución Ahí sí les aconsejo Que activen el anti-aliasing Para que se les vea un poquito mejor En la pantalla No se ven tantos dintes de sierra Ya cuando Este Activan una resolución Muy alta Como por ejemplo El 1080p Pues ahí si apáguenlo No se ve tan mal Si no tienen anti-aliasing Y si les da un rendimiento mejor Aquí como Estamos jugando a 720p Es una resolución HD Alta definición Pero digamos que la más baja No hay tantos problemas Si activamos el anti-aliasing No hay tantos problemas Porque Este No consume mucho ¿No? La resolución No consume mucho GPU Y por ende Pues no hay tanto No hay tanta bronca Como ven El juego nos está yendo Casi 100 fps Aquí en A 720p Así que si quieren Que les vaya en exceso De velocidad Por decirlo de alguna manera Lo pueden jugar a 720p Yo en lo personal Lo dejaría A 1080p Ya que Yo considero Que es perfectamente Jugable A esa Resolución 45 44 fps A 50 Yo los considero Bastante buenos Les digo Hay gente que es muy especial Con eso Y si no Son 60 a 4 No pueden jugar Lo consideran Una basura Prácticamente Yo en lo personal No Yo puedo jugar De 30 a 60 Así que bueno Creo que me está dando Algo de lag En esta partida Si estoy viendo Que se mueven Medio raro Esos coches Así que creo que Me está dando Algo de De lag Ojo Lag no tiene nada Que ver Con los Bajones De fps Mucha gente Dice que Cuando un juego Va a bajos fps Es lag No El lag Tiene que ver Cuando un juego Te va lento En línea Eso es lag Se los digo Porque he visto Bastante gente Que le llama lag Cuando un juego Les va A bajos fps Y no tiene nada Que ver Una cosa con otra Vamos a ver Cuanto dura esta carrera Si veo que dura mucho Pues voy a cortar el video Ya para que no No se prolongue Tanto el gameplay Como pueden ver El juego Es bastante jugable En las tres resoluciones 900p 1080p 720p Muy muy jugable Así que cualquiera De las resoluciones Que elijan Es bastante buena ¿No? Yo como les digo En lo personal No compraría el juego Porque Eso de que Sea nada más online No me llama la atención No me convence Ah miren Me está ayudando bien En esta carrera Voy en la tercera posición Bueno en esta carrera No me fue tan mal Pues bien gente de youtube Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el video Ya para Para que no se haga Tan largo Ya pudieron ver Como rinde El juego En las tres resoluciones Rinde bastante bien Y pues bien Que les sugiero Para que lo puedan jugar Ya lo dije anteriormente Pero lo vuelvo a repetir Les sugiero Que tengan una computadora Mínimo de cuatro núcleos O un i3 Que sea de dos núcleos Obviamente con su Su ht Es decir Que simula sus Dos núcleos virtuales Y además Tiene sus dos núcleos físicos Sus 8 gigas de ram Una GTX 750 Ti Por ejemplo Como mínimo O en este caso Una 950 O como en este caso Una 950 También También nos vale Ojo Muy importante El disco duro Usen un disco duro De 7200 revoluciones Por minuto No usen uno De 5400 Si no les va a pasar Lo mismo que a mi Que el juego Tarda mucho En cargar las partidas Este Y les puede dar Problemas de zuttering Ya que Se colapsa un poco El disco duro De hecho Si volteo Ahorita a ver El gabinete El El led del disco duro Está prácticamente encendido Todo el rato Así que Que les sugiero Que pongan mucho énfasis En eso Ya yo más adelante Cambiaré el disco duro El de un terabyte Por uno de De mayores Revoluciones Y pues bien gente de youtube Esto es todo Comenten Suscríbanse Lo que ustedes gusten Ahí dejen sugerencias Sobre que otros juegos Les gustaría ver Esperen el siguiente video El siguiente video De pruebas de rendimiento Les he saludado Miguel 1989 Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!